¡Como le va! ¡Como le va! ¡Tiene muchas cosas! ¡Yo estoy feliz! ¡Muy contento! Pero antes de contarles todo... ¡Gente el camarín! ¡No! 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 ¡No por favor gente! Bueno tenemos muchas noticias del mundo del espectáculo Y saben que señora? Porque usted me lo pide... ¡Sartenazo! ¡Si! Bueno chicos arrancamos ya con Sartenazo número... ¡Uno! Bueno yo acá ayer conté... de Vicky Cipolli... Que se fue ida a Roma... En este momento está yendo a Roma y en este momento estará planeando por el Vaticano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ella va a comprar el ticket en Paraguay... Pasa la tarjeta de crédito... ¡Rebotada! ¡Y el padre le canceló la tarjeta de crédito! ¿En serio? ¿Entonces qué hizo? Tipo 4 de la mañana... Yo estaba durmiendo a punto de levantarme para venir acá... No me enteré que estaba planeando sobre Buenos Aires... ¡Vicky se volvió! ¡Está en Buenos Aires! ¡Escondida! ¿Otra vez escondida? Está acá escondida porque le da vergüenza supuestamente... Pero ¿sabes qué? Tenemos la palabra del padre... Que él en esta nota niega al parecer que le habría cortado la tarjeta de crédito... Pero ¿para qué voy a hablar yo? Escuchemos y veamos al padre de Vicky Cipolli... A ver... No lo conozco... Míralo... ¿Cómo la apoyan ustedes como familia? Nada más preguntarle eso... ¿Cómo la están apoyando a Vicky? Por ahora porque es algo particular y familiar... ¿Le cortó la tarjeta de crédito a Vicky? Esto nomás... Este dato de color... No... ¿Se fue a Roma? ¿Ella se fue a Europa? ¿Es verdad? No, está acá... ¿Están en Argentina? Sí... ¿La están apoyando con cariño? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cómo se la apoya en este momento? Familia... Familia... Simplemente familia... Trabajo... Me dedico a mi trabajo y suficiente... Es eso... ¿Eh? Lista... Al parecer la familia de Cipolli... Aquí sacando a la hija... Son gente seria... Es un señor trabajador... Una buena familia... Es lo que sabemos de eso... Bueno... Él dice que no le cortó la tarjeta... Pero... Todo el mundo dice que se la cortó... Para que no siga haciendo disparates... Tenemos también para compartir... Quiero compartir con ustedes... Un audio de Vicky Cipolli... Donde pide... ¿Qué pide? Dinero a los conocidos... No... ¿En serio? Porque dice que no tiene plata... Que ella tiene... Que después se la va a devolver... Pero escuchá el audio... Y después seguimos chumeando... A ver... Estoy pasando un momento... De mierda en todo sentido... Hoy a la noche... Tengo pasaje de vuelta para Argentina... A Argentina yo no puedo pisar... De acá... Me tengo que ir de viaje... Urgente... O llego a Argentina... Y de ahí me tengo que ir de viaje... ¿Vos no conoces a alguien? A alguien... Que nos puede... Que me pueda vender el pasaje... O sacar el pasaje... Yo llego esta noche a Argentina... Y después de ahí... Me tendría que ir a Roma... Yo tengo la tarjeta acá... Pero mi papá me la bloqueó... Porque tengo un kilómetro tremendo... Yo después... Te doy toda esa plata... No hay problema por eso... Pero me podés saber... Si me podés dar un amonito con eso... Por favor... Ya que está mi papá... No me la diste... ¿Creemos o no le creemos a Vicky? Es un verso... Para mí es un verso... En este audio... Que tal cual... Creemos o no creemos... Todo de Vicky es en duda... Dice... Mi papá me bloqueó la tarjeta de crédito... Ella dice que no quería venir a Buenos Aires... Porque... Porque siente... Mucha vergüenza... No puede salir a la calle... Bueno... ¿Qué pasó? Está haciendo una telenovela... Tal cual... Un reality... Está con Miguel y que le escribe todo... Y desde el más allá que le manda los guiones... Por eso le manda... Bueno... ¿Cuáles son las últimas novedades? Hay una que es muy fuerte... Y presten atención... Y voy a pedir más adelante... Música de tensión... Pero más adelante... No... Claro... Bueno... La última novedad... Que no es la primicia que tengo para darle... Es que le pegaron carteles en el edificio donde vive... ¡No! No... No... Ya se mudó... Ya ahí se fue... Le volvió con la cárcel... Nada... Un mes... Nada... Para hacer la foto... Y para decir que tenía el fantasma de Nisman... Y todo eso... ¿Qué dicen los carteles, señora? Que le pegaron... Vas a ver al papa como gato barato... ¡No! La vergüenza... Son los carteles... Y otro dice... Sos una persona sin cerebro... Nadie te cree nada... Y en la luz... ¡Nadie te soporta! Chicos... Tengo un dato de último momento... Igual... Toda la gente le dice... Eso se la banca... ¿No? No le dicen de todo... Se la banca... Mira esa foto... No... Algunos dicen que quiere hacer la nueva versión... De Esperanza Día... Pero son monjas verdaderas o son extras... No, son verdaderas... No saben estas mujeres que las van a echar pronto... Del noviciado... ¡No! Cuando la madre superiora se entere... O no... O está la madre superiora... Pobre monja que viene una loca de Argentina... Y le dice... Ni sabe quién es... Ni sabe quién es... Chicos... Este... Eso es en Paraguay... Dicen que en realidad las engañó... Porque ella ha ido a recorrer... Como diciendo que quería entrar... Claro... Al convento... Al noviciado... Pobres monjas... Pobres monjas... Señores... Último momento sartenazo de Vicky... Te lo cuento en un ratito... ¡No!